Es un derecho fundamental Podemos garantizar la debida aplicación del principio de interés superior del niño Establecer la relación familiar del demandado y el menor alimentista Los padres están obligados a por reyesos de alimento, protección, educación y formación De sus menores hijos Seamos responsables al traer hijos a nuestra sociedad No primes sus derechos, ellos los necesitan Es un derecho fundamental Es un derecho fundamental Es un derecho fundamental Es un derecho fundamental Y no se olviden, los alimentos se pueden demandar En los jugados de paz letrados del Poder Judicial No necesita la firma de un abogado, no se pagan tasa Debemos garantizar la debida aplicación del principio de interés superior del niño Establecer la relación familiar del demandado y el menor alimentista Los padres están obligados a por reyesos de alimento, protección, educación y formación De sus menores hijos No seamos responsables al traer hijos a nuestra sociedad No primes sus derechos, ellos los necesitan Es un derecho fundamental Es un derecho fundamental Es un derecho fundamental Es un derecho fundamental